En una noche en un jardín, yo miré una linda flor, esa flor era azul, que todo lo haces en mi corazón. Es por eso que te amo, te amo con todo el corazón, eres la mujer que Dios me dio, eres la bella flor en medio de otra. Es por eso que te amo, te amo con el corazón, y en las flores tan inmensas, solo tú puedes brillar. Te amo, te amo con el corazón, decidido a luchar por siempre y a ir a tu lado, amándote, mi bella flor. Beso, beso, beso. Bravo. No, no. No, 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 no. No quito toda la respiración.